Había problemas con el intercomunicador de árbitro Jimmy Álvarez Estuvo detenido el partido, entró un funcionario técnico a la cancha Estuvo detenido el partido, 40 segundos A vuelta pelota el portero Cardoso, Cardoso que va colocando para Milán Estación en tal empata en 0-0 La pelota colocada larga para Rodríguez Rebotó, toma, toma, es Rodríguez que levanta la Quintana Salió, tiró para mí, viene, pica y entra, entra, ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL de Peñarol! La Quintana se vio cuando salía Rodríguez que se le pegaba a la derecha Podía venir, la pelota entró como en cámara lenta Corría desesperado, hacia atrás el portero nacional Rodríguez ¡Cómo levanta esa pelota! ¡Qué cálculo, qué precisión, cuánta técnica, qué categoría del botija! La Quintana pasó a ganar Peñarol Antes de los 9 minutos, créanme que la pelota la vi adentro Como todo el estadio, cuando le pegó la Quintana y salió mal perfilado En topo lenta, no sé por dónde andaba Cándido La Quintana, preciso, potente, con jerarquía emocional también Logró levantar tiros cruzados Pelota adentro, ya está ganando Peñarol por un tanto a cero Todavía no se había armado el clásico Estaba todo muy parejo, muy equilibrado No la había tocado Sebastián Rodríguez todavía La primera pelota que recibe Pone un pase de enorme calidad a la espalda de Cándido En el hueco quejaba Nacional Entre el lateral y Polenta Y una definición formidable de Ignacio La Quintana La velocidad, factor preponderante que hablamos en mesa de opinión Peñarol lo hace valer La calidad de Sebastián Rodríguez La definición de la Quintana Gana el Midasol, el clásico en el centenario Habitab, hacemos la vida más fácil Gól y la doce Para crecer Dato a Matías La pelota de la presión de Alberto Hernández Va despejando a Diego Rodríguez Allá devuelve la pelota a Sebastián Rodríguez Logra colocar el esforzado volante Cristóforo cayó, la parió La viene a recuperar el Pato Sánchez Con muy buen criterio Colocó la pelota abierta Entre la presión La pelota a Valentín Rodríguez El botija levantó centro Va la Quintana Gól Gól De Peñarol La Quintana Recibe el cabezazo Notable A espalda de los futbolistas Polenta y Cándido La verdad Lo metió a Roche con pelota Y todo va adentro Gran centro Valentín Rodríguez Jornada señalada Hasta ahora Noche iluminada Para el botija La Quintana Que hizo el primero a los nueve Hace el segundo Antes de los doce El fondo nacional Muy mal preparado Muy mal aceitado Por lo menos hasta ahora Entró con furia Con talento Y un cabezazo potente La Quintana Que mira al cielo Reza Se persigna Una y mil veces Peñarol Lo Nacional Cero Una noche soñada Hasta ahora El botija La Quintana Antes de los doce minutos Gana Peñarol Dos a cero Con dos goles De la Quintana Colgalo Ignacio Colgalo Que ataca Peñarol Es un descalabro En el fondo de nacional Habíamos cuestionado La presencia Del colombiano Boca Negra Jugando como lateral derecho La velocidad La subida De la proyección Y el centro De Valentín Rodríguez Para que enamorado Después del centro De Valentín Saludara la bandera Ignacio La Quintana Todavía no se despertaba Nacional Y ya Peñarol Convierte en segundo Hasta aquí La noche De la Quintana Habitab Hacemos La vida más fácil Hasta ahora Tenemos tarjeta Repetimos Antes de los doce minutos Ya Peñarol Está ganando Dos a cero Los dos goles Están todos por la Quintana Uno Con un tiro Oblicuo De derecha Dejando sin asunto Ante una más Salía De Roche Al tiempo Que notó de cabeza Un lindo centro Capitalizando Un lindo centro De Valentín Rodríguez Cabeció A quema ropa Casi metió a Roche Al arco Con pelotito Muy mal Polenta Muy mal Novedra Va a levantar La pelota Al conjunto de Nacional Vamos a ver si des cuenta Gastón Pereira va arriba También va arriba Polenta Está todo peor atrás Conjunción de las tribunas América y Colombia Estadio Centenario Más de 48 mil espectadores Hermosa noche Montegreo Repito La cancha Bastante bien presentada A pesar de la sequía Realmente tremenda Angustiante De nuestros países De la zona Va a levantar la pelota El club nacional Repito que pide Pereira Lo veo bastante Solo a Polenta Ahí va Franco Fagunda Metió al centro Se cerró la pelota Está ¡Lol! ¡Gol de Nacional! El argentino Gigliotti Salta Gira el cuello Lo dejó como parado Alzaero Peñarol Menose Sorprendió Ra Se pone a tiro Nacional El argentino Gigliotti Cuánta categoría Está buenísimo Está marcando El clásico Ganaba Peñarol Dos a cero Ahora descuenta Gigliotti Ahora Nacional Se pone a tiro Gigliotti Que cierra el puño Que le pide Más enjundia Más emoción Más adhesión Más pasión A sus compañeros Les contó Gigliotti Peñarol gana Dos a uno Por la copa Río de la Plata Cuando saboreaba La ventaja De dos goles Peñarol En la primera oportunidad De pelota quieta Que tiene Nacional Llega el descuento De Manuel Gigliotti Aprovechando la quietud Del fondo De Peñarol Todos miraron No reaccionó Cardoso Descuenta Gigliotti Sal y pimienta En el clásico Del centenario Habitaba Hacemos La vida más fácil Gol y la doce Para crecer Se abraza Peñarol Por Valentín Rodríguez Aroja Corner Que del ángulo Formado Plastinaz Américo Columbre Toma Franco Fagunde Va por lenta En el portero Palo y adentro Gol Gol De Nacional Palo y adentro Palo y adentro Levantó la pelota Fagunde Hizo un giro Disculpe el término Diabólico La pelota pegó En la parte interna El travesaño Y luego se metió Adentro El gol El tiro De Fagunde Un gol Prácticamente Olímpico Realmente La pelota De ciento cincuenta Pelotas Una pega Donde pegó En la parte interna El travesaño Picó totalmente Adentro Festefa Fagunde Elevó sus brazos A la ter Tribuna Fagunde En señal De Algarabiga Su disparo Se cerró Un disparate Se enterró El portero Teado Cardoso Empató Nacional Fagunde Fundamental Están Dos a dos Un partido Hasta el Tejo Y otro clásico Después Televisiva Bueno Alfredo Algarabiga Se ha entendido Oportuno Que Arnán Menos Tome El primer penal De la serie Para el club Atlético Peñarol Va caminando Lentamente El portero Nacional Sergio Rochete Uno de cuatro Trabajadores O pequeños Comerciantes No podrán Jubilarse Ni siquiera A los 65 Años Porque la reforma Aumenta los años De trabajo Con requeridos Otra reforma Es posible A Ebu Pizze NT Bueno Un zaguero Encabeza La ejecución De tiros penales En el club Atlético Peñarol Allá habló Jimmy Alves Primero con Menos Más tarde Correche Repetimos Arco Lantana Comienza La división De la Copa Venancio Ramos Transmite Oriental La radio Del fútbol Autoriza Álvarez Ahí está Medio metro Fuera Del límite Área mayor Larga distancia Tomada por Hernán Menos Manos Asitura Salta Primer penal De la serie Corresponde a Peñarol Entra Menos De derecha Gol De Peñarol Tiro alto Violento Se tiraba Allá el portero Rumbo al vertical Derecho Pelota alta Cerca del vertical Izquierdo Primer tiro Espeñarol Primer gol Se abraza Menos Con Teo Cardoso Ahora va Nacional Se nota que este equipo Está bien preparado Seguro entrenaron Con los equipamientos De Casa Santiago Miguel La mayor variedad De accesorios De gimnasio y fitness Casa Santiago Miguel Punto Ui Cansado va caminando Rumbo a la pelota Gigliotti Ganotó uno De los dos goles Nacional Ha colocado lentamente Gigliotti La pelota Del punto correspondiente Existen buenas razones Para usar Neumáticos Continental Seguridad Adrinche Conforte Neumáticos Continental Tecnología Alemana Seguramente Álvarez Recuerda A Cardoso Y también a Rochette Que hay bar De que un pie Tiene que estar Sobre la línea de meta Vamos a ver Le va a pegar A la pelota El futbolista Gigliotti Está a cuatro metros Manos en jarra Esta es oriental Con canal protegido Del continente americano La más potente Gracias a ustedes Larga el futbol Entra Gigliotti De derecha Gol Lo dejó parado Gol de Nacional Lo dejó parado Teo Cardoso Un bombazo Impresionante A la Mujica Por parte del argentino Gigliotti Está a uno a uno Sabien que Casinos del Estado Huelca sus beneficios A la sociedad Cuando gana Casinos del Estado Gana el país Gana el turismo Gana la educación Gana la cultura Ganas vos Casinos del Estado Recursos que se invierten En la sociedad Ambos tiraron un penal Ahora va Mansilla Segundo penal de la serie Corresponde a Peñarol Ya tiró Menos Se anotó Ya tiró Gigliotti Anotó Están a uno a uno El marcador Lo presenta Simaco El partido terminó Dos a dos Toma corta Estancia Arpetimos Mansilla Le va a pegar de izquierda Autoriza Álvarez Entra el botija De zurda Gol Tiro alto Potente Preciso Dos a uno Gana Peñarol Nacional con un penal Menos tirado Querés recuperar tu cabello Clínica Abril Tratamientos y microimplantes Con láser Segura y sin dolor Clínica Abril Agenda tu consulta El 2477-61 Va corriendo Gastón Pereiro Va a tomar las penas Para accionar una tarjeta Si estás en la hípica Sabes bien que TRM Tiene los mejores Suplementos alimenticios Para el equino Atreta Porque son 100% Naturales Libres de dos pines Y no invasivos Se está definiendo la copa Venancio Ramos Esta es radio Emitiendo desde las cabinas Raúl Barizón y Doctor Rodolfo Arrea Toma distancia Repetimos Segurista Pereiro Allá lo va a pegar de zurda Está dos metros Cuarenta Dos metros Cinco Entra pelota Pereiro de zurda Entra acción Corre De izquierda Golero Cardoso Le tapó Casi con mano cambiada El penal a Pereiro Tira a Pereiro Adivina Se la juega Tiago Cardoso Gana Peñarol Dos a uno Le atajó Cardoso El penal a Gastón Pereiro Varda Han anunciado El mérito grande De Tiago Cardoso Le faltó potencia Y vuelo Hasta ahora Todos habían rematado Potente Y alto Adivinó Tiago Cardoso Y ahora la posibilidad Para el equipo Mirasol Tiro penal Que va a tomar Peñarol Va a tomar distancia El futbolista Rodríguez El volante Rodríguez Le va a pegar la pelota Sebastián Rodríguez Colocó la pelota Vamos a ver Dos a uno Está ganando por penales El club Peñarol Recién atajó Tiago Cardoso Entró Sebastián Rodríguez De derecha Gol Tiro alto Potente Casi besando La parte interna Del travesaño Anota Sebastián Rodríguez Que se abraza Con Tiago Cardoso Está ganando Peñarol Tres a uno Ejecución de tiros penales Nacional Con un penal menos Tirado para que gana Tiro tres máximo Rematados Muy bien ejecutados Pero bien arriba Bien esquinados Bien arriba Así fue la definición De los tres penales De Peñarol Bueno va a tirar Roche El otro día tiró Anotó El otro día tiró Demasiado fuerte La mitad del arco La mitad del arco Quebró la resistencia De los guantes del portero Vamos a ver Golero contra goler Otra vez repite Nacional tirando Rochete un penal Entró De derecha Gol 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 Muy bien tirado el penal Por Roche El golero un palo Al derecho La pelota otro Palo Al izquierdo Está ganando Perol por tres a dos Ambos equipos Tiraron tres penales IGA promo 44 años Todos los domingos A Florianópolis Ocho días con hotel Y desayuno Doscientos cuarenta y nueve dólares IGA El mejor viaje de tu vida Flores te espera Conoce más en Flores.gubo.uy Intendencia de Flores Valbotija A Omechenko A tomar la pena máxima Es el cuarto penal De la serie Que va a tomar Peñarol Ya notaron Menose Mancilla Y Sebastián Rodríguez Repetimos que A Pereiro Atajó muy bien El penal Teo Carduso Toma distancia Al botija Omechenko Vamos a ver Que hace Roche Autoriza el juez Valbotija Omechenko De zurda Gol De Peñarol Otra vez Tiro alto Potente Con buena colocación Está ganando Peñarol Cuatro a dos Nacional Con un penal Menos tirado Intentó intimidarlo Sergio Roche Le marcaba un palo La verdad Mucha pasta Para pegarle Con mucha seneridad Mucha calma Y también Mucha técnica Abriendo el pie zurdo Poniéndola arriba Lejos del alcance De Roche Bueno Si Teresa Malogra Si ataja Tiago Cardoso Se queda Con la copa Venancio Ramos Peñarol Ya notó Los cuatro penales Peñarol El Nacional Otro Yigilotti Tiró Peregrino Atajó el portero Tiró Rochetti Y fue gol Y ahora va a tirar Teresa Vamos a ver Enorme expectativa Hasta ahora Ciento por ciento De efectividad En el conjunto Peñarol Teresa Tiene que anotar Para que siga Con aire El club nacional En la definición Por penales Ahí está Teresa Que mira el árbitro Álvarez Abre los brazos Tiago Cardoso Invalentonado Porque ya tapó Un penal Entra Teresa De derecha Gol Tiro potente Casi la mitad Del arco Todavía con chance El club nacional Peñarol Anota Teresa Gana Peñarol Cuatro a tres Viene el quinto Tanto Peñarol Se anota Peñarol Campeón Del torneo Campeón De la copa Venancio Ramos Ahora va Ventancur Repito Se anota Ventancur Gana Peñarol Clásico Llegó Star Plaza A la cancha De Antel Para darte el mejor Entretenimiento Contra tal Plan móvil Entretenimiento Con 220 gigas O el plan Fibra Entretenimiento En tu hogar Con 20% De descuento En los primeros Tres meses Lo viene a conversar Ya lo conversó Roche Al botija Ventancur Ha colocado A la plata Ventancur El cuerpo técnico De Peñarol Reclama El cuarto árbitro Como permite Que Roche Lo esté conversando Lo esté molestando El ejecutante Ventancur Se anota Ventancur Campeón De la copa Venancio Ramos El club Peñarol Serie arriba De la plata 48.000 espectadores Arco Donde está la hinchada De Peñarol Toma estancia Ventancur Momento de enorme Expectativa Va Ventancur De derecha Palo Ganó Nacional Palo Palo El tiro violento Sigue la ejecución De tiros penales Ah Porque es claro Ventancur Erró Y por lo tanto Peñarol No pudo clasificar Ahora Sigue Entonces Con vida El club nacional Tiene que anotar El quinto penal Ahora el futbolista Fagunde Tiró Menose Con Mancilla Con Rodríguez Y con Omechen Conotaro Ventancur Tiró Y pegó en el palo El nacional Notoy Yigliotti Tiró Pereiro Atajó El gol libre Peñarol Luego tiró Rochetti Y fue gol Luego tiró Trezzi Y fue gol Y ahora Va Fagunde Ahora va Fagunde Vamos a ver Sigue la ejecución De tiros penales Disculpen por el error anterior Ha tomado Distancia Fagunde Tiene que anotar Para que el nacional Siga Con vida Vamos a ver Tiene que anotar Fagunde Entró de derecha Palo Palo Acaba de ganar Peñarol La copa Belancio Ramos Tiró Violentamente Fagunde Pegó En el palo De los cinco penales Peñarol Que le lleva El acero de Río A Plata La copa Belancio Ramos Ganó Peñarol Estadio Centenario Por definición De penales El partido Terminó Dos a dos En Peñarol Anotaron Menos Mancilla Sebastián Rodríguez Yomenchenco Tiró Ventancur Pegó en el palo En el nacional Anotaron Gigliotti Rochete Y Teresa El disparo De Paredes La atajó Muy bien Tiago Cardoso Y el disparo De Fagunde Pegó Violentamente En uno Dos postes Acaba de ganar Peñarol Estimados amigos Radio Oriental La copa Belancio Ramos En definición Por penales Repetimos De los cinco Hizo cuatro El equipo Carbonero Que está festejando El arco Al tiempo Que van a saludar Los muchachos De nacional A su hinchada Apostada Fundamentalmente En la tribuna Colombe Y en la olímpica Junta a colombe Es el américa Junta a colombe Por penales Se lleva la copa El club atlético Peñarol Bueno la verdad Que relatamos Un vibrante Primer tiempo Naturalmente Un clásico Es pre-temporada Pero un clásico Que convocó 48 mil espectadores Y yo sé Que hay mucha gente Que no va a estar De acuerdo Con lo que digo Lo entiendo Pero es lo que yo pienso Lo que yo siento Fundamentalmente Los técnicos Desnaturalizaron El clásico En la segunda parte Con una cantidad De variantes Y muchas de ellas Desacertadas Por ejemplo El técnico nacional Sacando Del campo De juego a un punta Y haciendo entrar Los ales Más allá De los estragos Que en el primer cuarto De hora Generó por ese sector El futbolista La Quintana Y después varios cambios Que fueron difíciles De entender Hay que tener sensibilidad Para entender Que esto es un clásico Que estos partidos Son los más importantes De verano No de verano Del fútbol uruguayo Y no hay por qué Desnaturalizarlo Se podían hacer Menos cambios Y no pasaba nada Y van a ser De rendimiento De observación También Desnaturalizaron Los técnicos Una cantidad Impresionante De variantes Yo sé Que hay mucha gente Que está En desacuerdo Pero hay que respetar más A las 48 mil personas Que vinieron Hay que respetar más A los clásicos Y si son de pretemporada A bancarse A aguantarse Los clásicos No se juegan todos los días Los clásicos Dan que hablar Semana Dejan huella Dan mensaje Y no se puede fraccionar Tanto en dos mitades Un primer tiempo Abasallante Con cambios En el marcador Con goles De buena jerarquía Con errores Notorios De la defensa también Que tendrán que corregir Los técnicos Pero en un segundo tiempo Que se lanzó A la marchanta Desnaturalizado Completamente En mi concepto Tanto al técnico nacional Como al técnico español Le faltó sensibilidad Con los 48 mil espectadores Que pagaron su central Que vinieron con un fervor Con una pasión Que está por encima De los errores de escritorio Que son tan notorios En las organizaciones Del fútbol uruguayo De los últimos años Repetimos Ha ganado Peñarol Se lleva el torneo Lo recordará la Quintana Por mucho tiempo Dos goles a nacional Y en 12 minutos El partido terminó Dos a dos Descontó Gigliotti Y empató en contra Menose Ante un disparo Con enorme arroz Lanzado por Franco Fagunde Un quietismo absoluto De la salida de Peñarol Portero incluido La pelota que pega En el travesaño Y luego ese ingreso De Menose Rumbo a la pelota Picó totalmente adentro Ganó Peñarol La copa Venancio Ramos Con el sabor dulce Del agite Del movimiento Del dinamismo Del ida y vuelta Con errores incluidos Del primer tiempo Y un segundo tiempo Que no fue para el bostezo Pero realmente No aportó nada Positivo A los 48 mil espectadores Que engalanaron Esta fiesta Del fútbol uruguayo Como es el clásico Los técnicos Dieron Su veredicto El clásico Debía durar tan solo 45 minutos No estamos de acuerdo Metemos lonjas Lonjas y lonjas Dale seguro En las cabinas Barillón y Larrea Dale seguro Carlos Para quien Por favor Para quien Seguro como Ayala 80 años Ofreciendo el repuesto seguro En los penales Gana Peñarol En los penales Fue más certero Nacional Y un verano esquivo También en la definición Del punto del penal No ha podido ganar Ni en los 90 Ni tampoco En esta definición Hoy Rocher No pudo atajar Ningún penal Peñarol fue más preciso Fue más exacto En la ejecución Y a pesar de que Tuvo la chance Fahundes De empardar la serie Y estirarla A uno a uno Se liquidó Con ese disparo Que más logró Quien había sido El mejor exponente Con la pelota El número 10 Del equipo tricolor En los 90 Lo que hablamos con Máximo Dos tiempos bien distintos El primero Nos cautivó El primero Nos encantó Nos quedamos Con ganas De seguir viendo más El segundo tiempo Se apoderó El temor Y el miedo Y arriesgar Costó mucho Se prefirió Cuidar Estirar Y elegir ¿Por qué no? No perder En vez de dar el paso Para ir al frente Y ganar en los 90 minutos Las variantes Conspiraron Contra el partido Los técnicos Tampoco estuvieron Muy finos En algún momento Sielinski Tácticamente logró Doblarle la muñeca A Alfredo Arias Que eligió jugadores Que no tenían mucho que ver Con el rendimiento El mejor rendimiento De Peñarol En la pretemporada Y después Cuando Peñarol Tenía para seguir aprovechando Se quedó Y reacciona Nacional Y cuando Nacional Tenía para aprovechar Y seguir de largo El arranque En el segundo tiempo Podía ser Una prolongación Del cierre En la primera mitad Donde Nacional Termina mejor El técnico Saca un delantero Y el equipo Pierde poderío Se entra a equilibrar El trámite Y después Los cambios Que terminan siendo Un despiole Es la realidad Es un despiole La planicia De Goñi Llena de anotaciones De jugadores Por todos lados Y el partido Se iba inexorablemente A los penales En los penales La conquista Para Peñarol Que a la postre Termina siendo Un estímulo Para este grupo Y para el nuevo técnico Para Alfredo Arias Rendimientos Buenos En Peñarol La Quintana De primer tiempo Figura de Collante Sebastián Rodríguez En los 90 El más parejo Nuevamente En Nacional Fagunde Muy bien Zabala Con pincelazos Lo de Cigliotti Aportando ese gol Pero después también Se fue pagando El equipo tricolor Y las principales Incorporaciones Que estaban en cancha Quedaron en deuda Con la gente Pereiro en Nacional Y Abel Hernández En Peñarol